El director de la Policía Nacional Civil declaró los planes de la institución frente a los recientes asesinatos de agentes policiales. Además, reafirmó la postura del plan de acción del presidente Nayib Bukele. Tres policías han muerto producto de ataques delincuenciales en las primeras dos semanas de junio. Reportado para la Prensa Gráfica, Víctor Sea.